Los shaders han regresado, hoy les voy a contar algo alucinante que cambiará la historia de los shaders por completo y les voy a enseñar a cómo instalar shaders como estos en su Minecraft normal, el Minecraft original sin tener que usar el Minecraft H o Minecraft modificado Así que si ustedes quieren aprender a cómo tener estos y otros shaders épicos en cualquier versión de Minecraft Bedro o Minecraft Poké Edition de una forma muy fácil, entonces quédense hasta el final Muy buenas a todos y sean bienvenidos, yo soy la Minecrafter y hoy tengo una gran noticia ya que podemos volver a usar shaders en el Minecraft Bedro o Minecraft Poké Edition Pero antes le envío un saludo especial a Franco, Telino y Chen Dorli por ser miembros del canal También a Jimmy y Paujiti por haberme sugerido este video y a quienes están apareciendo en pantalla Recuerden que si ustedes quieren ser saludados, dejen un comentario con la palabra shader, ahora sí comencemos Como todos saben, estos shaders ya no funcionan en el Minecraft normal Pero ¿qué pasaría si hoy les digo que hay una nueva forma muy fácil de poder usar shaders geniales y realistas como estos en el Minecraft normal? Nuevamente vemos una luz al final del túnel y este nuevo método para instalar o tener shaders es algo que cambiará la historia de Minecraft Bedro Bueno, pues todo esto es gracias al equipo de GSS Un equipo que creó el Minecraft Patch como una alternativa para poder usar shaders Después de que Mojan limitará los shaders en Bedro Pero después de un tiempo han decidido dar un paso más grande Y es que lanzaron una aplicación que permite correr shaders en el Minecraft con Render Dragon Algo increíble, ya que ahora será más sencillo y sin necesidad de usar un Minecraft modificado Lo cual nos brinda muchísimas ventajas, ya que gracias a esto no tenemos que seguir actualizando el Minecraft para usar shaders de una fuente externa Pues todo esto va a funcionar en el Minecraft normal y original Lo sé, parece increíble, pero es verdad Y por eso estoy aquí para ayudarles a tener shaders de vuelta como en los viejos tiempos Primero que nada, para que esto funcione necesitamos de una aplicación Pero tranquilos que es liviana, confiable y 100% segura Ya que la instalaremos desde la Play Store Se llama MBBloada Pero como aún es versión beta no podemos acceder a ella libremente Ya que si la buscamos en la Play Store, pues no va a aparecer Y para poder instalarla tenemos que registrarnos en el siguiente link y así probar la versión beta Bueno, ese link lo van a encontrar en el servidor de Discord de los creadores Y también los dejaré por acá en el comentario fijado Para que ustedes puedan registrarse, acceder a la versión beta Y así disfrutar de los shaders en su Minecraft Bedro o Minecraft Pocket Edition Ya después de eso podrán acceder a la versión beta de MB Loader Que es como un launcher de shader por así decirlo Bien, ahora quiero enseñarles a cómo instalar shader usando esta app O en otras palabras, cómo usar MB Loader correctamente Y les recomiendo que se queden hasta el final Porque aquí les voy a resolver sus dudas y problemas que puedan tener con esta aplicación Los cuales pueden ocurrir algunas veces y no les va a funcionar Así que para que les funcione deben ver el video hasta el final Recuerden que esto funciona para las últimas versiones de Minecraft Bedro o Minecraft Pip normal con Render Dragon O de igual con el Minecraft no comprado Bueno, una vez instalada la aplicación desde la Play Store vamos a abrirla y aquí tenemos dos opciones En este caso usaré la primera opción y en caso de que no me funcione tenemos la segunda opción que es como otra alternativa Pero para explicarles un poco mejor la primera opción puede tener uno que otro problema con las actualizaciones de Minecraft Aunque nos permitirá usar shader desde el apartado de recursos como lo hacíamos antes Y la segunda opción para usarla tenemos que activar shader desde recursos globales Pero puede solucionar los problemas que tengamos al usar la primera opción Así que yo les recomiendo que si no les funciona la primera ponen con la segunda y bueno, alguna de las dos les va a servir Bien, ahora lo que debemos hacer es abrir Minecraft, minimizarlo y luego ir a MV Loader nuevamente Como podemos observar si yo selecciono la primera o la segunda opción me estaría enviando automáticamente al Minecraft Pero como todavía no hemos importado shader al Minecraft vamos a dejar esto tal cual No lo vamos a cerrar sino que lo vamos a minimizar y procedemos a instalar el shader Lo que debemos hacer será abrir un explorador de archivos como por ejemplo Zarchive o Xfile Explorer Que es el que yo uso y por supuesto debemos tener el shader ya previamente descargado Que por si acaso también les recomiendo este video donde dejo algunos shaders buenos para que ustedes lo puedan usar Este paso es para instalar el shader y solo es necesario la primera vez para que lo tengan en cuenta Tenemos que abrir el explorador de archivos de nuestra preferencia y luego buscar la carpeta donde tenemos el shader ya descargado Usualmente se aloja en la carpeta descarga Pero bueno continuando con el tutorial dejamos presionado el shader Luego le damos en estos tres puntitos y después debemos elegir abrir como Aquí es muy importante que elijamos MV Loader para ejecutar el shader Es lo mismo como cuando instalamos shader en el Minecraft normal pero esta vez lo vamos a abrir con MV Loader Y bueno aquí ya se abre automáticamente el juego y tenemos el shader Ahora lo que voy a hacer es activarlo para que ustedes puedan ver que funciona a la perfección con el Minecraft normal Esto es algo increíble que no parece real pero gracias a los de GSS podremos lograrlo Y bueno como usé la primera opción no tengo que activar el shader desde el Recursos Globales sino que lo puedo hacer desde el mismo mundo Así que vamos a hacer un mundo para probar Por ejemplo aquí ya tengo este mundo que lo creé hace un momento y en el apartado Recursos le activé el Solar Shader Ahora pues voy a darle en jugar y ya van a ver que funciona correctamente en el Minecraft normal No necesitamos de un Minecraft modificado para hacer esto Y bueno no voy a hacer ningún corte para que ustedes puedan comprobar que es completamente cierto Y bueno aquí ya estoy en este mundo que recién creé como pueden observar se ve completamente hermoso Tenemos lo que serían los minerales brillantes, las sombras y todo lo que nos agregan los shaders del Minecraft modificado Todo esto en el Minecraft normal por supuesto Ahora se preguntarán que si abren el juego normalmente les sirven los shaders Pues déjenme decirles que no Y es que básicamente para que funcionen solo debemos ejecutar el MV Loader, abrir Minecraft y listo Ya estaríamos usando shaders cómodamente Por supuesto que esta es una aplicación muy confiable no tiene nada de virus ni nada por el estilo Para que luego nos vayan a decirlo en los comentarios Además también tengan en cuenta que es una versión beta y con el tiempo se irá mejorando Por el momento hasta donde tengo entendido funciona para Android Y para acceder a esta pues debemos registrarnos en el link que les dije al inicio que lo encontrarán en el comentario fijado De lo contrario no les va a aparecer en la Play Store Y de esta forma tan sencilla pueden instalar y usar shaders muy fácil y rápido Shaders geniales con minerales brillantes y todo lo demás Pero por si acaso si aún se preguntan que pasará con el Minecraft patch Pues dudo mucho que este siga actualizándose o que regrese Ya que con el tiempo este va a desaparecer Puesto que los que decidieron crear la aplicación de MV Loader fueron los mismos de GSS que crearon el Minecraft modificado Ahora me pregunto ustedes que opinan Personalmente creo que esta nueva forma de usar shaders en el Minecraft normal es una gran oportunidad para disfrutar aún más del juego Otro punto muy importante que me gustaría mencionarles y es que mientras grababa este vídeo me di cuenta de que la primera opción funciona muy bien y funciona mejor con el Minecraft comprado Es muy probable que si tienen el Minecraft no comprado pues no les funcione la primera opción y bueno la segunda si les va a funcionar pero también pueden tener problemas En resumen la aplicación funciona muy bien y sin problemas con el Minecraft comprado a diferencia de con el Minecraft no comprado pero bueno igualmente vamos a poder usar Recuerden dejar su buen like, suscribirse y comentar si es que este vídeo les sirvió También si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios o personalmente los ayudaré en mi disco Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo que les haya servido mucho Un saludo especial para todos yo soy la Minecraftet y nos vemos en un próximo vídeo de Minecraft Adiós Chau Chau